Hace amor... Cabe amor... Si solo se en los pies De la tienda amor Si solo se en los pies De la tienda... De la tienda... Quiero verás De la tienda... De la tienda... Quiero verás Si se conecta Me gusta tanto, mi miedo es toda la calidad Porque no sé qué me siento, no sé si qué ha pasado Que si tú hicieras, te vienes a dormir, no sé si para Que si tú hicieras, te vienes a dormir, no sé si para Que si tú hicieras, te vienes a dormir, no sé si para